Valledupar fue oficializada como sede de los Juegos para Suramericanos 2026. Los escenarios de alto nivel construidos por el gobierno de Cesar fueron claves a la hora de la elección. Bueno, van a venir más de 2.000 deportistas, su acompañante. Este es un tema de desarrollo económico para la ciudad. Asimismo, podemos mostrar al mundo nuestros escenarios deportivos, nuestra ciudad. Y es la forma como queremos hacer de Valledupar un destino turístico, cultural y deportivo para poder contribuir a la economía de los vallenatos.